Hola a todos, en este vídeo del noticiero TN de Argentina, mientras cubrían el festival Argentina Vuela, se puede ver un objeto volador no identificado cruzar por encima de un avión Pampa del ejército argentino. Presten mucha atención, ya que el objeto pasa muy rápido y parece sumergirse en otra dimensión. Por favor, si quieres ayudarme a subir más vídeos como este, suscríbete, comparte y dale me gusta. Hola, Pablo. No, claro, vos no lo podés creer, decir, ¿qué está haciendo este pibe? No, bueno. Ahí están hablando los pilotos. Escuchá un poquito, escuchá. Mirá, pilotos que están hablando mientras están preparando los pasajes. Nosotros te vamos a hablar de un tucano. No sé si llegás a ver la pantalla acá. A ver, para que estábamos con una imagen. Sí, ahí, a ver. A ver. ¿Qué dice ahí? Ahí está. Mirá, acá tenés un horizonte artificial, tenés, ¿sí? Sí. Acá tenés la altitud, acá tenés la velocidad. Nombre y cargo usted, señor. Mayor Lacunza, jefe del segundo escuadrón aéreo Tucano. Nombre y cargo, señor. Yo soy civil Jorge Balatini. Vuelo con un pitch especial biplano. ¿Qué nos podés decir de los Pampa? De los Pampa, bueno, un avión que hoy se encuentra en la escuela de caza, en Mendoza. Y también se encuentra, es donde se hace el curso para ser piloto de caza. Y también se encuentra ahora en la brigada aérea de Tandil, donde está el Pampa 3, ya modernizado mucho mejor para los pilotos de caza, para después de lo que es la escuela de caza. Bueno, siempre se ha hecho. Esta debe ser la vez número 12, fácil. Y bueno, lo que tengo que es un avión muy versátil, el pitch. Y bueno, lo que tengo que es un avión muy versátil, el pitch. Y bueno, lo que tengo que es un avión muy versátil. Y la verdad, vuela en toda condición y tenemos cuatro salidas diarias. Ayer hicimos lo mismo, hoy vamos a hacer lo mismo, para que vean que la gente... Y bueno, lo que... Y bueno, hoy vamos a hacer lo mismo. ¡Gracias!